En el Tribunal de Tránsito hemos ya tenido unas reuniones para iniciar los operativos de control a nivel de toda la provincia de Esmeralda, en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito y con los GAT municipales de diferentes cantones. También nos van a ayudar y vamos a involucrar a las dirigencias de los transportistas del cantón y provincia de Esmeralda, para a su vez que estén al tanto de todos los operativos que se van a dar y se están dando a nivel provincial. De estas modalidades tenemos lo que es carga pesada, tenemos carga mixta, vamos a hacer los operativos en conjunto con los GAT, en su competencia lo que son taxis, lo que son los buses urbanos, también vamos a tener los operativos en el tema también respecto al peatón, vamos a realizar en algunos cantones de la provincia de Esmeralda a modo de que la ciudadanía sepa también las normas de tránsito y no solo el que lleva un conductor o lleva, perdón, el vehículo, sea esto una motocicleta o un vehículo, un automotor público o privado. La ciudadanía debe estar consciente que también deben de respetar el peatón seguro y el paso peatonal y los semáforos. Entonces, versus esa modalidad o versus todos los operativos que hay, la preocupación de parte del economista Pablo Calle, director nacional de la GES de Tránsito y también de parte de la gobernación de la provincia de Esmeralda. En torno a ello vamos a fortalecer los operativos y a multiplicar la cantidad de operativos para que haya mucho más control. Esto es un modo de no tener molestias a la ciudadanía, sino más bien de darle seguridad a modo de que sepan tener los neumáticos en buen estado, sepan tener los cinturones de seguridad, los cascos y también el traslado de la ciudadanía sea más seguro, ¿no? En el tema de la coordinación, ¿se va a dialogar con los gas que tienen la competencia el asunto de los semáforos? Sí. En la ciudad de Esmeralda tenemos problemas con los semáforos. Sí, tenemos en algunos cantones los problemas de los semáforos, en especial como la carga de más personas aquí en el Cantón Esmeralda. Vamos a reunirnos con todos los gas municipales, en especial con el Cantón Esmeralda, para tener una mesa de trabajo y ver cómo podemos resolver o cómo puede resolver el municipio el tema de los semáforos. Abogado, no nos vayamos lejos, a la entrada aquí del puerto. En un lado está el semáforo funcionando y en el otro no. Entonces el vehículo pasa porque se supone, piensa que el semáforo está dañado, está apagado. Sin embargo, puede estar en rojo para ese vehículo que está circulando y puede ser causante de un accidente. Para ello también vamos a tener reuniones con los gas municipales. Abogado, ¿en qué porcentaje ayudó el año anterior esto de los operativos que ustedes realizan? Bastante. Le comento que en el 2015-2016 tuvimos un 23-24% de mortalidad. Ahora en el 2017 bajó al 17%. Tenemos proyecciones, ojalá también la ciudadanía nos ayude porque no solo depende del control que hagan las autoridades. Yo creo que depende también de la conciencia de la ciudadanía de coger un vehículo y tener esa responsabilidad porque no solo se afecta a él mismo, se afecta a terceras personas que a lo mejor están circulando sin ningún inconveniente y producen algún accidente y puede haber la tasa de mortalidad más alta. Por ejemplo, hemos tenido, ahora último tuvimos un accidente de la Transmeralda a la salida de aquí del cantón de la ciudad. Tuvimos accidente de un camión ayer que perdió pista. Hemos tenido algunos accidentes, pero eso también depende del ciudadano, del ciudadano que tome conciencia. Porque nosotros podemos hacer mil operativos y no se trata de hacer más operativos, entonces el operativo va a decidir en la conciencia de la persona que ahora sí va a manejar bien, va a tener más responsabilidades, se va a poner el cinturón. No, el operativo va a ser un modo de control, pero quien debe de ayudarnos propiamente en esto es la ciudadanía al tomar la conciencia.